Y esta mañana acompañando a nuestro presidente municipal, al licenciado Saúl Monreal, en este evento de agradecimiento para ustedes, también aprovechar para presentarles algunos de ustedes no sabían que nuestro compañero Juan Monreal está haciéndose ya cargo de la delegación de delegados, para que todos ustedes tengan el contacto directo con ellos, con él. Ustedes ya tienen muchos, el número de teléfono de él, lo conocen, ha estado con ustedes en sus comunidades, y bueno, agradecerles también que tengan un trato directo con él, la confianza está con el compañero Juanito Monreal, para que sea también gestor para cualquiera de los trámites que se les ofrezcan, con un servidor ahí en Secretaría de Gobierno, o bien con el Cabildo Municipal, o bien con la plantilla completa de compañeros en Presidencia Municipal. Bueno, aparte de todo eso y del agradecimiento del hecho de que estén el día de hoy aquí con nosotros, porque, como les he dicho, pues no es fácil desprenderse de sus actividades en el municipio, en las comunidades, nosotros los hemos ido a visitar y a veces no los encontramos porque andan trabajando, los vamos a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!